Es interesante. Digo, supongo que ya saben que estamos en el México 73. Claro que sí. Saben que la labor que se está haciendo por ese México. Claro que sí. ¿Tienen alguna idea? Uy, papá. Oye, tú espérate, no vaya a hablar nadie. Yo le voy a explicar. Mira, papá, en la televisión se dice que en México 73 lo que tenemos que hacer y lo que... Y... ¿No es lo mismo? Sí, no, sí. Vamos a darle una oportunidad al chavo, ¿no? Sí, 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 sí. En México. A ver si es para el chavo. Porque yo lo vi en la televisión que tenemos que saber las cosas de México. Sí, exactamente. Cuántas gentes y dónde está en el mundo. Muy bien. Y todo lo que hay y lo que no hay también porque no hay algunas cosas y otras sí hay. Claro, entonces el chiste es que sepamos qué es lo que se puede aprovechar de México y lo que no se puede aprovechar. Sí, don Jamón. El mar, los productos que trae el mar, las industrias. Muy bien. Y también, don Jamón, para saber por qué estamos aquí. Y cuántos, y cuántos, y cuántos somos. Y cuántos somos. Ese es un tema muy interesante. No sé si les interese, pero aquí les podría yo decir qué lugar ocupamos de habitantes en el mundo, ¿no? Miren, por ejemplo, por el número de habitantes ocupamos el treceavo lugar en el mundo. ¡Híjole! El tercero de América. ¡Vámonos! El segundo de Iberoamérica. Los Estados Unidos, para que se den una idea, los Estados Unidos tienen doscientos once millones de habitantes. Doscientos once millones de huelitos. Brasil, Brasil, tiene ciento un millones. Ah, pero, ¿dónde se acaba? Con Pelé. Con Pelé también, Pelé también, ciento un millones. Pero China, China, China es el que gana. China tiene ochocientos millones de chinos. Y todos son iguales. Todos son... Ay, chiqueras. ¿Me voy a poner alguna lección de este cabanete? Parece que son iguales, pero no, son distintos, son distintos. Y ya les digo ochocientos. Yo vi en la televisión que también tenemos que aprender qué es lo que... las cosas de comer. Claro, claro. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que se debe de comer? Lo que caiga. No. No, 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 no. Ese es el chiste, que evitar eso. Claro, no puede haber, por ejemplo, que comas tacos en la calle y te cortas y aguas frescas. Eso se daño, hace mal, te dan enfermedades. No, en tu casa debes comer. Las cosas bien lavaditas, bien preparadas. Y tiene que haber mucha variedad de cosas. Tienes que comer carne y huevo y pescado y verduras. Leche. Y fruta y leche. Y de las verduras hasta las espinacas que tienes que, claro. Gracias, no es la bruna. Es la bruna nutrica. Sí, es cierto. Me acordé ahorita que también es muy nutritivo el huevo, porque más conviene comerse un huevo que cuatro tacos. Porque un huevo alimenta más que cuatro tacos y vale menos el huevo. Y vale menos el huevo, chavo, tienes mucha razón. Además los tacos pueden estar contaminados, mi hijita, uno nunca sabe de dónde viene esa carne. Y los que la despachan y todo, no, no, no. Por eso, mira, yo desayuno huevos, porque los huevos sirven mucho para el desenrollo de las personas y para crecer. Uy, entonces tú nunca has comido nada de esas cosas. Oye, 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 Kiko, Kiko, Kiko. ¿Qué pasa, Kiko? Oye, Kiko está viendo México 73 para aprender qué es lo que tiene que comer. Para aprender, por eso lo veo. Sí, va a crecer y va a ser hasta así. Y muere y bonita, ¿verdad? Muy bonita, se va a poner. Y también, ve que ahí tenemos que...